¿Qué tal amigos de Big Day? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos grabando con un nuevo setup muy bonito. Lo compré en Mercado Libre por la módica cantidad de 300 pesitos. No incluía el micrófono, solamente es el brazo. Y pues bueno, uno se sorprendería de las cosas que se pueden encontrar por Mercado Libre a muy buen precio. Entonces tenemos este nuevo setup. Espero que así podamos seguir haciendo muchos videos padres. Aquí en Monterrey está haciendo un calor tremendamente horrible. Como el que nunca había habido desde hace mucho tiempo. O al menos no tantos días seguidos. Entonces me di a la tarea de poder pensar y analizar. ¿Qué video les puedo hacer esta tarde? Con recomendaciones óptimas para qué hacer en su sesión de fotos. Si está haciendo demasiado calor, como en estos instantes. En ocasiones anteriores ya había hecho videos sobre qué hacer en dado caso de que tu sesión lloviera. Y el día de hoy es un poquito más complicado porque del calor es un poquito más difícil de huir. Con la lluvia puedes esconderte, puedes esperar a que se vaya, puedes usar un paraguas. Pero del calor simple y sencillamente no hay manera de huir. Estás allá afuera, estás a merced del sol. Y aunque tragas un paraguas te vas a sentir pues con muchísimo calor. Y vas a sudar y te vas a ir sudado. Entonces hay muchas, muchas cosas malas que el calor nos trae. Y definitivamente no hay mucho que podamos hacer por ello. Simplemente seguir haciendo estas, pues nuestras sesiones de fotos. Hay que continuar con nuestra responsabilidad. No podemos evadirla simplemente o reagendarlo porque no sabemos cuándo el clima va a mejorar. De hecho en los próximos días, no, el próximo mes. ¿Cuándo? ¿Cuándo entra la canícula? Bueno, no sabemos cuándo entra la canícula. Pero cerca, está cerca. Y si ahorita está caliente, va a estar aún más caliente cuando entra la canícula. Entonces, pues, julio 3. El 3 de julio, amigos, del 2023 entra la canícula. Y termina el 11 de agosto. Hay que seguir cuidándonos y hay que seguir todas las recomendaciones. Obviamente de protección civil, de las noticias, de todos estos medios oficiales que se encargan de poder salvaguardarnos. Y de mantenernos juntos como una bonita comunidad que somos aquí en la ciudad. Entonces, aparte de seguir los lineamientos que nos recomienda la protección civil. Yo les voy a dar unas cuantas recomendaciones desde el punto de vista fotográfico. Que les van a ayudar exclusivamente para su sesión de fotos. Salí, ¿vale? De ninguna manera les estoy pidiendo que salgan y se expongan al sol. De ninguna manera les estoy pidiendo que se arriesguen ante estas tremendas temperaturas. Obviamente, si tú eres una persona que no trabaja de fotógrafo. Que trabaja en una oficina o en su casa o lo que sea. No te arriesgues. Mejor no salgas. Mejor quédate en tu casa. Bebe mucha agua. Y cuida de tus animalitos. Porque ellos también sufren de golpes de calor. Pero bueno, si eres fotógrafo y tienes que salir a tomar sus sesiones de fotos. O eres una pareja que quiere ir a su sesión de fotos durante este calor. Estas son algunas recomendaciones que les dejo. Número uno. Los horarios. Yo hace una semana todavía creía que las 4 de la tarde era una buena opción para hacer fotos. Y me encontré con la desafortunada experiencia de que no. Es una pésima hora para hacer sesiones de fotos. De hecho, ni siquiera las 5 es buena sesión. Es buena hora para hacer su sesión. Yo les diría que tal vez entre 5 y media y 6. Para finalizar, entre 7 y media, tal vez máximo 8. Esas son las horas. Yo sé que es poquito tiempo. Y yo estoy muy acostumbrado a hacer sesiones que duran más de 4 horas. Entonces, es un poquito difícil para mí poder entender el hecho de que no le puedo dar este servicio de tantas horas a mis clientes. Pero definitivamente es lo mejor tanto para ellos como para mí. Entonces, entre 5 y media y 6. Y entre 7 y media y 8. La finalización. ¿Qué quiere decir? Que es como aproximadamente una hora y media de fotos. Citando a mi buen amigo. Bueno, que no es tanto mi buen amigo porque ni siquiera me conoce. Pero en mi imaginación yo creo que él es mi buen amigo. Fer Juaristi nos dice o nos enseña. Que quieres unas fotos de buena calidad en una luz extraordinaria. O quieres muchas fotos en cualquier lugar pero que no tenga una luz chida. Entonces, hay que optar por la primera opción. Tener fotos buenísimas. De muy buena calidad. Tal vez reducidas el número. Pero definitivamente que sobresalgan de todas las demás. Que quiere decir no perder tiempo. Ir directamente a lo que vas. Y pues obviamente disfrutarlo mucho. Entonces, esos son los horarios que les puedo recomendar para que ustedes hagan su sesión de fotos. Definitivamente encuentro que ahí entre 6 y 6 y media el sol se pone increíble. Irradia unos rayos naranja potentes. Pero muy bonitos. En mi última sesión con mis amigos Tania y Martín. Encontramos esos spots de luz. Inclusive hasta pasadas las 7. Lo cual fue algo muy chido. Porque definitivamente no empezamos tan temprano. Empezamos creo que como a las 5. Y pues tomamos fotos muy geniales hasta las 7 aproximadamente. Entonces, ya ahí ustedes van dilucidando qué es lo que les funciona mejor. Pero en mi experiencia esas son las mejores horas. Y creo que después de los rayos del sol bonitos. Después de esta hora de 6, 6 y media. Entre 7 y 8 se sale lo que se denomina como la hora azul. Que es como una contraparte por así decirlo de la hora dorada. Obviamente por el color. Pero la hora azul es ese tiempo que pasa justo después de la hora dorada. Se terminan los rayos del sol. Se termina ese amanecer extraordinario. El cielo y todos los escenarios en sí se pintan de azul. Se convierte en algo un poquito más sombrío. Por así decirlo. Algo más tenue. Y definitivamente es algo que se puede utilizar. Utilícenlo. La hora azul es algo muy muy bonito. Es algo completamente distinto. Al menos a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces denle una oportunidad. Tal vez les guste. Número 2. Obviamente esos son lineamientos que cualquier persona con sentido común podría saber. Pero no está de más. Lleven agua. Mucha agua. Lleven tal vez también electrolitos. Para que puedan mantenerse hidratados. Y eviten un golpe de calor. Y sobre todo. Muy importante. A mí me funcionó en una de mis sesiones pasadas. Lleven algún dulcito. Algún chocolatito. Algo así azucarado y potente. Que los pueda rescatar. De algún golpe de calor. Me pasó en mi sesión con mis amigos Diana y César. Que Diana se sintió un poquito mal. Le dimos un chocolatito. Y pudo funcionar correctamente durante el resto de nuestra sesión. Pero hubo el momento donde sí nos expusimos mucho al sol. Y de plano ella ya se veía que estaba mal. Estaba como que un poquito distante. Estaba como que un poquito seria. Entonces eso fueron unas indicaciones. Donde ya abiertamente le pregunté. ¿Te sientes mal verdad? ¿Estás mal? Y ella me responde. Sí, me siento mal. Estoy mareada. Tengo que tomarme un tiempo. Nos tomamos un break. Entonces así fue como Diana pudo reponerse. Pero les digo. Si no tienen que salir. No salgan. Está muy potente el sol. Pueden desmayarse. Les puede dar un golpe de calor. Entonces pues lleven estas cositas extras a su sesión de fotos. Yo sé que muchas personas están muy emocionadas. Por tomarse su sesión de fotos. Por tener esos momentos increíbles capturados. Por poder conocer a su fotógrafo. Y que su fotógrafo los conozca a ustedes. Yo sé que están muy emocionadas. Pero ahorita definitivamente es un pésimo momento para vivir en Monterrey. Número 3. Neta. Como ya se los dije en el punto pasado. No la fuercen. No la fuercen. Si se sienten mal. Tómense un momento para respirar. Para estar en la sombra. Para rehidratarse. No es necesario que sean novias intensas. Me ha tocado muchos casos. Donde las novias se suben. Se bajan. Y hacen muchas cosas. Ahorita no hay que jugarle con este calor. Entonces no intensen. No la fuercen. Si se tienen que sentar. Siéntense. Si le tienen que decir a su fotógrafo. Oye me siento mal. Pues este. Pues es normal. Entonces. Tómense el tiempo. Y si tienen que posponer o cancelar su sesión en ese momento. No pasa nada. Creo que debe de haber muchos fotógrafos que entiendan esta situación. Y que estoy seguro de que ellos los pueden ayudar a reagendar. Tal vez para una hora distinta. O para otro día en el cual se sienta al mejor. Número cuatro. Y yo creo que esta es como que la más obvia de todas. Pero escojan un lugar en interior. ¿Por qué no? Desafortunadamente. Muchos lugares en interior. Pues cobran. Porque la mayoría de las veces son propiedades privadas. Tienen dueño. Entonces estos dueños. Pues son lo suficientemente listos. Como para poder cobrar una cuota. Que está bien. Al final de cuentas están proveiendo un servicio. Están proveiendo una ubicación. Entonces. Se para en algún lugar. Que esté techado. Que sea una locación cerrada. En algunas ocasiones. Hay lugares que pueden tener hasta aire acondicionado. Entonces eso puede servir bastante. Con mis amigos Tania y Martín. Fuimos a la fábrica de textiles El Porvenir. En Santiago Nuevo León. Y fue muy agradable poder pasar tiempo con mis chicos. Porque no solamente creamos fotografías. Y momentos muy 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 chingones. Con esta luz que les digo. Tiene esa cualidad de que es muy naranja. Y muy fuerte y muy inspiradora. Sino que también tiene un lugar donde hay aire acondicionado. Entonces. Pues qué mejor que tomarse algunos cinco minutos de descanso. Recuerden. No forzarla. Y regresar al ruedo. A final de cuentas. Yo sé que el tiempo es muy valioso. Sobre todo en estos días. Que al final de cuentas. Van a terminar haciendo una hora y media de sesión o menos. Pero es mejor que estén tranquilos. Es mejor que estén sanos. Es mejor que estén bien descansados. Bien climatizados. Obviamente no estén entrando y saliendo. Tomen su tiempo. Tomen su precaución. Siéntanse cómodos para volver a su sesión de fotos. Evalúen cómo se está sintiendo su cuerpo en ese momento. Y si puede continuar bajo esas condiciones. Y si pueden seguir disfrutándolo. Pues qué mejor. Entonces una locación cerrada puede ser la mejor opción. Y bueno amigos. Estos son algunos tips que les dejo para estos días. Que va a estar haciendo un tremendo calor. Cuídense mucho. Cuídense entre todos. Cuiden a los suyos. Cuiden a sus parejas. Cuiden a sus fotógrafos. Y sobre todo tomen mucha agua. Tomen mucha agua. Por favor. Manténganse hidratados. Y como les digo. Si no tienen que salir. No salgan. Y si tienen que cumplir con sus obligaciones. Si tienen que salir a tomarse sus sesiones de fotos. Pues bueno. Traten de divertirse. Si no se la están pasando bien. Como les dije. Punto número tres. No la fuercen. Déjenlo para otro momento. Estoy seguro de que debe haber fotógrafos. Que van a comprender la situación. Y pues nada. Denle like. Suscríbanse. Y avísenle a la novia. A quien más confianza le tengan. Que por favor vea este video. Para que pueda estar feliz. Tranquila. Y segura. Durante su sesión de fotos. Nos vemos en la próxima aventura amigos. Bye.